Hola amigos extranjeros, soy Karolina y soy de Polonia. Enseño polaco con Live in Poland. Suscríbanse y dale me gusta si quieren aprender más acerca del idioma polaco. Subimos un nuevo video cada semana. Hoy les enseñaré cómo conjugar en presente los verbos cocinar, trabajar y comprar. Estos verbos, gotovac, pratovac y kupovac cambian la raíz en su conjugación. Continúen viendo para darse cuenta. Si quieren saber más de la conjugación en el presente, vean nuestra clase número 10. Gotovac Cocinar Gotuje Cocino Gotujesz Cocinas Gotuje Cocina 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 Gotujo Cocina 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 Los fines de semana no cocina mos. Vamos a restaurantes. Gotujo od poniedziałku do piątku. Cocina de lunes a viernes. Cocina ¿Por qué siempre cocinas para tu hermano? El cocina muy bien, es su hobby Gotujecie tylko w niedzielę, ¿verdad? Cocina es solo los domingos, ¿verdad? Oni gotują przepysznie Eos cocina muy delicioso Pracować, trabajar Pracuję, trabajo Pracujesz, trabajas Pracuję Trabaja Pracujemy Trabajamos Pracujecie Trabajas Pracują Trabajam Pracuję Pracuję z domu Trabajo desde casa Zawsze pracujesz Pracujemy 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 Trabajamos Trabajamos En equipo Pracujecie Bez przerwy Trabajéis sin parar One pracują za dużo Ellas trabajan demasiado Kupować Comprar Kupuje Compro Kupujesz Compras Kupuje Compras Kupujeme Compramos Kupujecie Compráis Kupujeme Compras Kupujeme Kupujeme Compran Prezenty dla mojej żony Segido Compro Regalos Parami Esposa Kupujeme Coś za dużo ubrań Compras Demasiado Ropa On kupuje Tylko Używane Samochody El Compras Compras En el mercado O El Supermercado Państwo Nowak Nie kupują Dekoracji Na Boże Narodzenie Los Nowak No Compran Dekoraciones Para Navidad Te diste cuenta? Hay otros verbos de este tipo Por ejemplo Podróżować Viajar Spacerować Caminar Mailować Escribir e-mails Fotografować Fotografiar Dyskutować Diskutir Telefonować Telefonear Malować Pintar Gracias por ver Comentanos Que te pareció el video Dale like Y subskrybete